Alberto, de YouTube. Hey Alberto, gracias. Y si no hay reforma, aprobaron un nuevo TPS para los huracanes Eta y Iota. Eso claramente es una idea muy importante para mí y mis clientes porque la mayoría de ellos son de Centroamérica. Eso para mí, yo sé que tal vez está afectando, pero Biden puede hacer TPS ahorita. No hay nada que le para de él de hacer TPS ahorita y yo y mucha gente más importante y poderosa que yo. Pero hemos llamado a Joe Biden, por favor, bríndanos TPS. Yo sigo esperando. Ojalá que vemos algo para TPS para ellos. Pienso que él espera eso porque no, porque él quiere echar un trato con ellos y no quiere él que eso le afecte. Dudo que es real, pero yo creo que eso es el pensamiento de él.